Bienvenidos a una nueva semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Esta vez contamos con la presencia de un experto fotógrafo en arquitectura, Miguel Le Guzmán. Hola Miguel, ¿cómo estás? Y un experto fotógrafo que encaja muy bien con lo que hemos visto en los últimos vídeos. De estos fotógrafos que intentan hacer compatible una presencia artística o de lo artístico en la fotografía de arquitectura y a la vez poder cumplir con los encargos para los que han sido consultados o han sido contratados y hacerlo del modo que los clientes esperan, tanto las publicaciones como el arquitecto que ha hecho el encargo para poder trabajar con estas imágenes y difundir sus obras. Miguel es de hecho uno de los ejemplos de fotógrafos, artistas de la arquitectura en España, como hemos visto y es muy bueno contar con él para que nos hable también de su trabajo desde el punto de vista técnico aunque sabemos que este curso no es un curso de técnica sino más conceptual. Es un curso en el que cualquiera en principio puede aprender a tomar fotografías sin necesidad de tener esas complejas cámaras de gran formato con todo tipo de fuelles y posibilidades de descentramiento, de corrección de las verticales, etc. Pero también de esto nos va a hablar Miguel. Miguel, bienvenido y te dejo cancha para que puedas contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional primero y después ya iremos entrando en algunos otros aspectos. Bueno, muchas gracias por invitarme a este curso, la Open Online Academy. Y lo único, bueno, comentar que como trayectoria yo soy de arquitecto de formación y llevo unos, no sé, más de 12 años dedicado prácticamente en exclusiva a la fotografía de arquitectura como especialidad y también más recientemente a la producción de películas, de vídeos sobre arquitectura. En general trabajo por encargo con base en Madrid y en Nueva York tanto para arquitectos españoles como internacionales y tanto en España como en Estados Unidos como en el resto de Europa. Al final la fotografía de arquitectura lo que tiene es una cantidad de viajes bastante importante. Siempre hay que ir donde están los edificios interesantes. Mi trabajo está expuesto en prácticamente su totalidad en la página web Imagen Subliminal que es en la que se recogen los reportajes y vídeos que voy a ir realizando y sirve no solo como exposición del trabajo sino como banco de imágenes para su uso en el mundo editorial. También mi trabajo en vídeo está expuesto en la misma página y en un canal de imágenes en el que podéis ver todas las producciones sobre arquitectura que vamos realizando para distintos clientes o incluso a veces como trabajos personales. Muy bien, me parece que lo mejor es esto, que puedan ver tu trabajo y poder entender esas compatibilidades que existen entre la fotografía y la arquitectura. Aunque también haya desencuentros, es normal, ¿no? Que muchas veces un fotógrafo artista, como es tu caso, tiene que cubrir un encargo y a veces no es comprendido. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Bueno, en general yo tengo un trabajo que realizo por encargo de distintos estudios y luego una serie de trabajos más personales en los que desarrollo como unas experimentaciones más radicales o más arriesgadas, aunque luego todo es un camino de ida y vuelta, ¿no? Realmente mis clientes en la gran mayoría de las situaciones esperan una complicidad, o sea, un camino en el que vamos a trabajar juntos y en el que parte del trabajo más experimental se ha incluido dentro del trabajo de encargo. O sea, y por otro lado también un entendimiento desde el punto de vista de los conceptos en los que se basan los proyectos, ¿no? De las ideas en las que se han desarrollado para poder transmitir esas ideas, ¿no? Que es un poco el final de la fotografía de arquitectura por encargo, ¿no? Hay mucho trabajo conjunto y entonces mucha aportación de la parte más personal en la parte más profesional y viceversa, ¿no? Eso es una suerte, la verdad, porque sí, porque hemos visto en el curso y seguiremos viendo como cuando hay un trabajo independiente en cada una de las disciplinas que tienen tantos puntos en común, se generan a veces unas sinergias interesantes que hacen que la arquitectura pueda dar lo mejor de sí también a través de la imagen y la fotografía encuentran también caminos de exploración nuevos. Cuéntanos tú como arquitecto, ¿qué has aprendido después a la hora de ponerte a fotografiar? Bueno, muchísimos. Al final la parte más interesante de las dos especialidades es cómo se mezclan, ¿no? O sea, cómo se va aportando la una a la otra. O sea, como arquitecto nosotros, aparte de la composición, entendemos cómo funciona un edificio, qué valores tiene, qué conceptos se han desarrollado durante el proyecto, qué realidades hay detrás de ese edificio y eso es lo que intentamos transmitir en fotografía, ¿no? Y de la fotografía también trasladamos a la arquitectura muchos valores visuales, o sea, pero incluso valores más intangibles como atmósferas, como situaciones más emocionales que tienen que ver con el tratamiento de los colores, el tratamiento de la luz, la selección incluso de los encuadres, pues también es algo que vuelve a la arquitectura, por otro lado, ¿no? Es interesante el juego que hay entre las dos profesiones. Pues es una maravilla, Miguel, tenerte aquí porque vamos a poder ver todo esto que has señalado en vídeos sucesivos. De momento me gustaría que en el siguiente nos contaras tu transición desde la época analógica a la digital, desde esas cámaras de banco óptico enormes a los medios más simplificados, simplificados gracias a los programas que permiten hacer los retoques a posteriori. Si eso es lícito, si no es lícito, es un tema interesante, hasta dónde puede uno retocar. Háblanos también de composición, háblanos de color. Bueno, bienvenidos al siguiente vídeo porque estaremos hablando de cada uno de estos temas. ¡Gracias!